Ya, 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 todo quedó atrás, yo no soy orellana y tengo un nuevo amor El cielo es mi tope y tú aquí no rompes, es mi alma y mis sueños, el control tiene Dios Ya yo soy otra cosa, 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 que tú ya ni la toca, toca, toca Por más que tú provoca, boca, boca, mi pasado fue ayer Ya yo soy otra cosa, 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 que tú ya ni la toca, toca, toca Por más que tú provoca, boca, boca, mi pasado fue ayer Ya yo soy otra cosa, 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 que tú ya ni la toca, toca, toca Eso es un T-B-T Y cuando vas a irte T-B-T 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 Ya yo soy otra cosa, cosa, cosa Que tuya ni la toca, toca, toca Por más que tú provoca, boca a boca Mi pasado fue ayer Ya yo soy un TBT Ya yo soy un TBT TBT, TBT Ya yo soy un TBT TBT, TBT Ya yo soy un TBT TBT, TBT Ya yo soy un TBT Tu vas a m'envoyer, y a tuas con t'es vestido